Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera de referencia. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 17 de mayo, son las 8 y 32. Y a estas horas pues tenemos una posibilidad de apertura pues mixta en Europa, ligeras bajadas en el DAX, ligeras subidas en el Eurostox y también en el IBEX. Los futuros americanos en el Globex pues están flojillos, con una pequeña corrección, pero poca cosa. Hay que tener en cuenta que el viernes las subidas en Estados Unidos fueron muy potentes, muy importantes. Si vemos el gráfico de 5 minutos, pues podemos comprobar que a la hora del cierre europeo ya las subidas en Estados Unidos eran importantes y el tramo que se desarrolló entre el cierre europeo y la actualidad pues es poco significativo. Estamos justo donde cerró Europa, se ha descontado este tramo, que hubiera descontado Europa de apertura, pero como se ha perdido durante la noche, pues las cosas quedan como estaban. De ahí que Europa pues esté más o menos plana, tras descontar el viernes ya la subida que tuvo el propio Wall Street. De ahí que estemos todos pues bastante calmados. Las divisas pues poco movimiento, los bonos al alza, ojo, los bonos al alza con las rentabilidades de los bonos americanos a 10 años bajando del 1,60% otra vez. Ya saben que por debajo del 1,60% se considera que la situación está totalmente calmada. Así que no parece que ese miedo a la inflación, como ya hemos razonado en los últimos días, sea tan real como se dice. Si no, los bonos no estarían recuperando tantas posiciones. El oro sigue muy bien, atención al oro, porque vuelve a ganar 0,82% y miren a dónde está. Está exactamente a la altura de la media de 200, en 1857, nivel clave. Si pasa eso, no se puede descartar que como han pronosticado algunos bancos de inversión, terminara por irse a los 2.000. Y el petróleo pues más o menos plano. Hemos tenido durante la noche dato de producción industrial en China, que ha quedado pues más o menos en lo esperado, pero hemos tenido un dato de ventas al por menor bastante peor de lo esperado. El Nikkei ha terminado a la baja, a pesar de la fuerte subida de Estados Unidos del viernes. Hay determinadas bolsas que están en una fase totalmente diferente a la europea y a la de Estados Unidos. Hemos tenido desplome en la bolsa de Taiwán, un desplome del 3%. Esto yo creo que ha influido bastante en el cierre negativo del Nikkei y en que estemos un poco mustios a estas horas en los futuros americanos en el Globex. Entonces, desplome de la bolsa de Taiwán por miedo al virus. Se están disparando los casos y se está ya advirtiendo de que va a haber un confinamiento duro. Esto no cuadra mucho con la confianza que se está instalando en Europa, por ejemplo, y en Estados Unidos con medidas de desescalada que, según algunos expertos, pues son muy prematuras, ¿no? Basta ver en España los desplazamientos masivos, los botellones, todos los líos que hemos tenido durante el fin de semana. Pues ojalá que acabe la cosa bien, pero algunos no las tienen todas consigo y hay cierto temor a que esto del virus aún vaya a colear mucho tiempo más y que al final el crecimiento no sea el que se está esperando. Esto es muy importante porque solo lo están empezando a avisar los analistas más avesados, como Harnet, por ejemplo, que ya advierte del proceso de estanflación. Lo tienen analizado en el artículo que puse aquí el sábado de actualización del Bullenberg. Ahí está comentado. Y también ampliamente en el vídeo de las cuatro claves de la semana. Harnet avisa de estanflación para la segunda parte del año. Ojo, es decir, inflación alta y crecimiento bajo. Bastante más bajo de lo que se cree el mercado. Y Harnet suele andar bastante aceptado, así que ya veremos. Singapur, también con problemas, dice que va a cerrar colegios. Y que ojo, y el propio Johnson advierte de que los casos de la variante de la India están subiendo en su país y que podría darse el caso de que tuviera que frenar la desescalada. Ojo con todo esto. De momento el mercado se lo toma bastante, le da poca importancia, pero es un tema a vigilar. Morvan Stanley ha dicho también durante el fin de semana que espera que la Reserva Federal anuncie, no que lo anuncie, que empiece a decir que tendrá que reducir próximamente las compras de activos en septiembre para dar el anuncio oficial del tapering en marzo y empezar el tapering en abril. Ya saben que a mi modo de ver, el momento que todo esto pase, la tendencia alcista de las bolsas ha terminado. Ya ha terminado en muchos sitios, ya ha terminado en China, está flojeando en emergentes, está flojeando en Japón, pero a mi modo de ver, cuando todo esto suceda, el resto de sitios donde hay tendencia alcista, en Europa y en Estados Unidos, firma su certificado de función. Así que cuidado con todas estas advertencias. Goldman, por su parte, durante el fin de semana, ha advertido de que el dato de inflación que hemos visto tan fuerte el miércoles pasado, que es un dato temporal y que no se va a poder sostener en el tiempo. Lo que no aclara es cuál es la definición de temporal, pero esta es una línea de Goldman que ya está manteniendo desde que se publicó el dato. Fue el primero que desveló que había una serie de partidas muy concretas que lo habían distorsionado. Y el numerito de la noche lo ha vuelto a provocar el señor Musk, de Tesla, que es un maestro de desviar la atención de la situación bursátil de su empresa y del poco dinero que gana, sugirió durante la madrugada que habían vendido sus posiciones en Bitcoin, lo dijo de una manera confusa y el mercado interpretó que las habían vendido y esto provocó un desplome de gran envergadura en el Bitcoin, llegando a acumular ya durante la madrugada un 32% de caída desde la zona de máximos. Y hace pocos minutos ha vuelto a poner otro tweet donde asegura que no han vendido ningún Bitcoin, con lo cual pues esta criptodivisa se ha dado la vuelta y tiene una fuerte recuperación. En fin, cada día pues un numerito con este tema. Nada más, muchas gracias y seguimos informando durante todo el día.